Es lindo, es hermoso. ¡Ay, no! ¡Estoy enamorada! ¡Qué vergüenza! Tiene una boca hermosa. A ver, más deliciosa. Te amo, mi amor. A vos lo veré. Sí. Dicen que cuando el depredador vio por primera vez a Londra García Miró, fue amor a primera vista. Que simplemente quedó impactado con esos enormes ojos color esmeralda. Ambos comenzaron el romance más mediático de la farándula y juntos formaban la parejita idea. Un romance que duró dos años y tras peleas públicas, escenas de celos y rumores de infidelidad, terminaron su polémica relación. Era diciembre del 2014 y el goleador había organizado una chocolatada navideña para los niños de San Juan de Miraflores. Al poco rato, llevó a Londra con los chicos realities. Y como en un cuento de hadas, ambos quedaron prendados el uno del otro. ¿Quién dio el primer beso? ¿Por qué era el primer paso? Es que se dio, se dio el momento. O sea, en algún momento hemos estado juntos y nos hemos dado el primer beso. Al poco tiempo viajaron a Máncora, pasaron el cumpleaños de Paulín juntitos y ya estaban completamente enamorados. Para mí es lindo, es hermosa. ¡Ay, no! ¡Soy enamorada! ¡Qué hermosa! Me encanta que sea alto, como te digo, me siento como protegida. Tiene una boca hermosa, una vez más deliciosa. Su mirada es recontraimponente. O sea, cuando lo ves parado, por más timido que sea, no se tiene un misterio raro. La princesa Ojiberde al fin sentía que había encontrado a un caballero de fina puntería, que no solo la quería enamorar, también tenía todas las ganas de pasar la vida a su lado. Ella dejó todo en peligro, su carrera, su familia, y lo siguió hasta Brasil. Primera vez que te enamoras. Así como ahorita sí. Y yo creo que no me voy a volver a enamorar fácil así, nunca más. Así que espero que sea para siempre, porque si no, mi cuernos no sito, va a sufrir mucho. Las primeras peleas comenzaron y se hicieron públicas. Los celos del depredador le jugaron una mala pasada cuando un modelo argentino le escribió un mensaje a Ojiberde y Guerrero sacó toda la artillería. Hola hermosa, ¿cómo andás? Viene en Argentina por un tiempo. Si estás soltera, estás invitada a salir a donde quieras, cuando quieras. Hola, madre, ¿qué estás pensando? Mi mujer me acaba de enseñar esto. Solo te digo como le vuelvas a escribir atenta a las consecuencias, ¿ok? Decían que Paolo era tan celoso que ni siquiera dejaba que Alondra trabaje. A pesar de eso, la relación avanzaba y el depredador le dio un anillo de compromiso valorizado en más de 10 mil dólares. ¿Le has pedido la mano a Alondra? ¿Le pediste la mano a Alondra? Y cuando todo parecía que iba mejor que nunca entre la parejita Fueron captados en una discoteca, discutiendo frente a todos El escándalo terminó y ambos seguían posando amorosamente en las redes sociales Pero el tiempo pasó y los planes de boda quedaron en el olvido Entonces comenzaron las especulaciones que la parejita se habría distanciado por una infidelidad Ya para diciembre del 2016, Paolo armó tremendo juergón de cumpleaños Y qué casualidad, Alito no estaba invitada. Otra rubia ya ocupaba su lugar Paolo fue ampallado, bailando apretadito con Leslie Shaw El corazón de Alondra no resistió tanto dolor Alondra no le quedó de otra que confesar que ya estaban oficialmente separados Hola amigo, en realidad no quiero hablar del tema No estoy pasando por un buen momento Y como que todavía todo está muy fresco Que pasen buenos días Poco tiempo después, el goleador de la selección Ya se lucía con una nueva rubia brasileña La hermosa nutricionista Thaisa Leal Y claro, Alondra no se quedó atrás Y se buscó a un verdadero galán como paño de lágrimas El zorro Cristian Meyer Parecía que ambos ya se habían olvidado Y que habían puesto punto final a su historia de amor Pero el destino les tendría guardado una nueva esperanza Mi buen amor Y aunque ninguno de los dos ha querido oficializar su romance Su reconciliación es más que evidente Ella ha viajado a la Copa América Para alentarlo con todo el corazón Y esta fotito donde se lucen juntos Demostrarían que las campanas de boda Suenan con mucha más fuerza Esta historia de amor Hola y buenas noches Esta historia de amor es así tan maravillosa Como la vemos Este retorno que todo el mundo aprecia Que todo el mundo quiere Que será el final feliz Y llegarán al altar Nosotros ahora tenemos con nosotros a Rosa María Cifuentes Que nos ha impresionado grandemente Hace unos días en Día D Analizando los gestos no verbales de George Forsyth Así que ahora la tenemos acá Ella es especialista en lenguaje no verbal precisamente Aparte de ser comunicador y periodista Para analizar justamente estas parejas A mí me impresionaste mucho Rosa María Buenas noches Buenas noches Madre Así que yo que ahora psicológicamente Desde tu apreciación y con tus conocimientos Nos aprecies y nos digas a través del lenguaje no verbal De estas parejas Cuáles son de repente los problemas que no conocemos A este caso es Paolo y Alondra Empecemos con las imágenes A ver, empecemos con las imágenes Esto es cuando ellos estaban La primera vez O sea, estamos La primera vez cuando ellos estaban todavía Bueno, mira En la primera etapa En la que Paolo Guerrero está con la señorita Alondra Yo siempre he dicho que él es una persona de apego Él siempre le pone el brazo a ella encima Voy a explicarle a la población para que me entienda A ver, ¿podemos retroceder de repente? Sí, siempre la está abrazando Y siempre pone el brazo sobre el cuello de ella Que es una suerte de llave ¿Así? Es un gesto Exacto Este gesto, Magali, se llama gesto territorial Es un gesto que es parte del sistema quinésico La quinesia tiene que ver con la postura Y la forma en la que yo toco Es parte del lenguaje no verbal El 85% Pero no la abraza al hombro La está abrazando Es como una llave Sí, es como una llave Tú eres mía Tú eres mi propiedad Y no quiero que te miren Y además te estoy protegiendo Porque ella a la par agacha la cabeza Y baja los ojos Sí, baja los ojos En la mayoría de las fotografías De la primera etapa del romance del señor Guerrero Siempre él se le ve protector Se le ve preocupado por ella Y realmente la mirada de él Es la de un hombre enamorado Porque siempre los ojos se le achican un poco más Dentro del lenguaje corporal La mirada se ha estudiado por sí sola Entonces cuando un hombre está enamorado Y viene la mujer que le gusta Suele exhalar Y no lo puede evitar Y generalmente los brazos están en la parte superior Y mi último libro que se presenta en Feria del Libro Vienteme si puedes La gente va a poder aprender Porque yo he preparado una enciclopedia De lenguaje no verbal Entonces yo he notado a un Pablo con apego Enamorado Allí ella siempre agacha la cabeza Vamos a ver otras imágenes Por eso que será de repente En esa toma bastante agresivo Con el reportero que lo persigue Claro, porque no la toques No te le acerques Y ella pone un rostro de Cómo me cuidan De chica Protegida De chica protegida De chica buena protegida Exacto A ver, vamos a ver las imágenes Luego de esta Así era la relación de ellos Así era la relación La relación de ellos antes Luego Sería bueno ver las fotos de Instagram Que tenían juntos también A ver las fotos de Instagram Que teníamos juntos de ellos Antes, a no de ahora Cuando empezaron la relación Esa no La anterior Esa de cuando es Esa es ahora Esas son las de antes Mira Esas son las de antes Una característica que tiene la dama Después vamos a Perdón Después vamos a analizar Vamos a analizarlo de ahora Clonológicamente Para ver qué ha cambiado Una de las características Que tiene la dama No solamente con Paolo Guerrero Sino después con Christian Meyer Ella siempre trata De mostrarse ella Como modelo Ella siempre está posando Pero a mí sinceramente En la mayoría de fotos Con Paolo Guerrero Siempre es él El que la protege Y no Los brazos de ella Casi no hacen contacto Con los de él ¿Tienes otras por favor De las de anteriores? Mira aquí Esa es una posición Que le han llamado En el lenguaje no verbal La posición de guardaespaldas Es más Esa fotografía Si tú revisas la vida De Victoria Pecan Con su esposo Esa foto se repite En las revistas Sí Muchísimo Yo soy seguidora De Victoria Veja Bueno Y esa es la foto Que le han llamado La foto del hombre Guardaespaldas Porque es una actitud Que está indicando Que él está protegiendo Y cuidando a su pareja Pero eso es lindo Sí, claro Hasta ahí no hay problema Hasta ahí todo está Aparentemente normal Otra foto más De las antiguas Aquí por ejemplo Se veían muy enamorados Y felices ahí Pero hay un detalle Magali Que vamos a hablar De la prosemia La prosemia Es la distancia Que tiene una persona De la otra Físicamente Sea en pareja O sea Socialmente caminando Cómo camina alguien Delante tuyo O cómo se sienta A un costado Y el tiempo que te toca Se denomina cronemia La cantidad de tiempo Que te tomas Entonces En la mayoría de fotos De Guerrero Con la señorita Ella siempre aparece Delante Y el detrás ¿Y eso qué significa? Eso qué significa Y en pocas fotografías En pocas fotografías Ella le pone El brazo encima O en pocas fotografías Ella muestra Un gesto de ternura Siempre la que se luce En la foto Es ella Porque está adelante ¿Ok? Entonces cuando hay Una conexión verdadera De amor mutuo Y admiración mutua Porque ambos son jóvenes Ambos están Más abrazados Entonces yo he notado Esa peculiaridad Porque también En otros personajes Que vamos a ver ahora Vamos a ver Que se repite Pero ahora vamos a ver Cuando ella estuvo Con Christian Meyer ¿Cuáles son los gestos Que te indicaban? Totalmente diferente ¿Sí? Totalmente diferente Porque para empezar La sonrisa de ella Casi Déjame decirte Pero qué guapo Que es Christian Meyer Tenía que decirlo Bueno Aquí la situación Es diferente Porque si te das cuenta Meyer obviamente Con experiencia Y con cancha Solamente la abraza Por detrás Cuando un hombre Te abraza por la cadera Por detrás Bueno esta señorita Sale conmigo Pero él No deja de mirar A la cámara Se luce él Porque el actor es él Y el personaje es ella Es él No ella No le da tanta importancia Como Guerrero le da Es más Meyer no deja No mueve un músculo Está recto Derecho Pero bueno Hay que tener en cuenta Que él es un actor A concentrado a la cámara Lo que tú quieras Pero si tú estuvieses Totalmente enamorado Tú miras Alfombras rojas Y vas a ver Que los hombres Totalmente enamorados Como Will Smith Parecen unos pollitos Pegaditos a su pareja Y la situación es diferente Y aquí por ejemplo Ella está mucho más pendiente De cómo la ve la cámara Aquí incluso Ella hace una posición De la boca muy sensual Yo vi fotos De esta situación En una revista En la que ella dejaba Siempre la boca entreabierta Y mira la forma La distancia de la mano La mano La prosemia Es mucho más distante Entonces es una relación Básicamente para mí Desde mi óptica Como especialista Como terapeuta Delucimiento De ego Ahí ambos están viendo el ego Pero la columna de Meyer Está mucho más derecha La columna es mucho más segura Y ella está nerviosa Mira la cantidad de veces Que la pobre acomoda La cara La acomoda Tres o cuatro O cinco veces No puede tener la cara quieta Ahora abre la boca Cierra la boca Porque el nivel de autoestima Se lee en base A cómo pones la cara Por más que tú seas modelo Vamos a ver Otra foto de ellos Otra foto de ellos De Cristian Mira, mira Cómo acomoda otra vez La cabeza Y Meyer sigue quieto La inseguridad Y Meyer sigue absolutamente quieto Mira, ¿y esa? Aquí es diferente Mira el brazo de ella Mira ella Cómo se está acurrucando Mira cómo ella Está diciendo Bueno, miren Miren aquí yo con mi rey Miren yo cómo lo logré Es una foto un poquito más territorial El gesto se llama territorial Acá la territorial es ella Claro Las mujeres Cuando son más inseguras Son territoriales Ejemplo Nuestro expresidente Humala Cuando la primera dama Cuando su esposa Le acomodaba la corbata O le hacía cariñitos Te acuerdas tú En fiestas patrias Ella siempre le ponía el papel O le acomodaba la corbata Ese es un gesto territorial De posesividad ¿Ok? Las mujeres inseguras lo hacen Aquí, por ejemplo Pero acá es una foto muy tierna De Cristian Meyer con al nombre Vuelvo a repetir Meyer mira para allá Ella es la que se acurruca ¿Y eso qué significa? Eso qué significa Que más involucrada está ella Que él Porque si tú te estás viendo Todas las fotos Sigue todas las secuencias Entonces suma la cantidad Suma tú la cantidad de veces En las que ella se acurruca Y él sigue Derecho, recto y sonriente Y ahora vamos a analizar La vuelta El regreso Entre Paolo Herrero y Alondra Ok Ya porque además Todavía ellos como que Juntos juntos no se han lucido Pero ya ahora sí Hay imágenes Que permiten decir Que ellos están juntos Y creo que Que familiares de su entorno Han publicado fotos A ver Podemos ver Ahora sí ¿Dónde está? Esa es la foto del retorno ¿Qué ves eso? No, pero ese es el pasado Ese es el pasado Yo hablo actual Oye, entiéndeme Estamos acá Retornando a la relación De ahora De ahora actual Estamos ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Cómo está esa situación De acuerdo a sus gestos No verbales? ¿No? No tengo lo actual Las actuales Las de ahora Esa es una Que ha publicado Su entorno Pero esa es una ¿Cuál o es una Con fotos? Sí Porque parece pegada Es muy extraña esa foto No, esa es una foto Que ha publicado Creo que la cuñada ¿No? Ya La cuñada de Paolo Mira la distancia ¿Y a qué otra tenemos? Mira aquí Magali La distancia del brazo Mira dónde tiene El brazo Alondra Lo tiene en la espalda De Paolo Ella sigue recta Como si fuera Meyer Esta vez ella Ahora ella parece Christian Meyer O sea Ahora Ahora ella está recta Ya No es que está Apapachada a Paolo Y Paolo Paolo sonríe Con la boca Y con los ojos Esa es la sonrisa auténtica Ella no está sonriendo Con los ojos Él sí La sonrisa que ella tiene Se llama Rictus La sonrisa Rictus Es una sonrisa protocolar Es una sonrisa periodística Ya Y la de él Es auténtica O sea Él está más feliz que ella Más involucrado Emocionalmente Uy vaya Qué pena que no hayan más fotos De ellos juntos Para analizarlos mejor Sí pues hay imágenes Pero si tenemos Pero yo he revisado Antiguamente fotos De Paolo con Alondra Y siempre Paolo Sale detrás Siempre sale producto No pero las de ahora Creo que ya Ah bueno Las relaciones cambian Pero es que no tienes Nada confirmado No pero si ellos Están juntos Pero es que Volvieron como enamorados Lo que pasa es que No se han oficializado Ya pero la pregunta es ¿Volvieron como enamorados O volvieron solo a estar juntos? Que no es lo mismo Porque tú puedes tener Un remember Con alguien Y no necesariamente Ellos ya están juntos Ellos ya están viajando A Brasil a cada rato ¿No? Tenemos información Que están buscando casa Que están buscando catering Pero ahora vayamos A alguien más complicado Para ti Ok Y con quien creo que tú Ya lo has analizado Bastante mejor Forsythe George Forsythe Por ejemplo Vamos a ver imágenes Que tenemos De algunos reportajes Cuando la reporte Ese video es espectacular Si le ponen audio Sería fabuloso Vamos con audio Fue parte también De este programa Que se inició Cuando usted ingresó A ser alcalde De la Victoria Y lamentablemente Ya se convirtió Justamente en eso En parte de Perfecto Quítale el audio ya Ya le puedes quitar el audio Mira Aquí el alcalde Mira Ese gesto que está haciendo Se denomina patógrafo Un gesto patógrafo Es un gesto inevitable Que produce el sistema nervioso central Cuando no sabes qué contestar Cuando tú no sabes qué contestar Porque todo Y hay otro detalle Él pone las manos por detrás En el análisis de detección De mentiras Paul Ekman En su libro En su libro Cómo detectar mentiras Incluso lo menciona Ya pero ¿Qué es lo que te dice En cristiano? En cristiano Lo que me está diciendo Ese gesto Ella le pregunta Si la maltrató Si eructó Le pregunta varias cosas Yo vi el reportaje Y cuando Forsythe le contesta Le dice Que eso se va a ver En la parte legal Que no tiene nada que contar Pero mientras se lo dice ¿Por qué se toca? ¿Por qué se toca? Ese frotar Ese gesto patógrafo Es una protesta del cerebro Porque está nervioso Ese gesto Te está diciendo a ti Que no estás seguro De lo que está diciendo Es más Mira Hay un detalle Él se coge la mano Se llama acicalamiento Él se acurruca Como si él dijera Aguanta Aguanta Forsythe Ya vas a salir De esa situación Cálmate Y luego pone las manos detrás Las manos detrás Como cuando los niños Los vas a castigar Porque cometen un error Es un gesto patógrafo Que te está diciendo Mira, mira, mira Un desesperado Y mira la mano atrás Y estos gestos patógrafos Son contradictorios A lo que él está diciendo Bueno, él parece Que ha tenido Según tus análisis Muchos gestos contradictorios ¿Qué otras cosas tenemos De George Forsythe? Él no niega Él no niega Cuando le preguntan Por el eructo ¿Te acuerdas? Cuando le preguntan En el noticiero De ATV Le preguntan ¿Podemos verlo? Él eructaba en la cara Vanessa Ter ¿Qué es el que salga Dejemos eso para los jueces Que son los que lo van a determinar? Mira lo que dice Miren el discurso Eso lo verán los jueces Es que ese es un discurso Que él se aprendió en memoria De lo que está diciendo Pero lo están asesorando mal ¿Por qué? ¿Qué significa que él diga Eso lo verán los jueces? Significa No te digo sí No te digo no ¿Pero por qué no? ¿Por qué no dice sí O dice no? Es lo que El burgo maestro Y otro detalle grave Porque siendo el burgo maestro Y estamos en la lucha De la defensa contra la mujer Si él fuera firme Y él no hubiese cometido Ningún error Él no tendría ningún problema En decir ¿Saben qué? Claro ¿No? Porque la pregunta es concreta Por supuesto ¿La maltrataste sí o no? No es la respuesta Podría decir Todas las parejas Tenemos problemas Tenemos altas y bajas Pero nunca la maltraté Pero nunca la ofendí Pero también podría decir Se me puede ir la mano un día Se me puede ir la mano Le pido perdón por eso Pero realmente Forsyth Lo estás haciendo peor Ahora Y dime Y por ejemplo Tenemos lo de Vanessa Sí Ah cuando estaban juntos A ver Bastante histriónico Ah no eso ya lo hemos visto pues Quieren asustarnos ¿De nuevo? Quieren que nosotros retrocedamos En lo que ya se empezó a hacer Deja de las denuncias Mira las muecas de Forsyth Inquieto por lo que ella está declarando Asustado Como si ella se fue a equivocar Como si le viera miedo Vergüenza ¿Qué va a decir? Mira las manos detrás de él El patógrafo En esa entrevista En esa entrevista Hay un momento En el que le coge el cuello Mira la cara Sí Por su esposa En un tema que le pertenece al alcalde Mira 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 como zarandea Avanza retrocede Avanza retrocede con el cuerpo Pero mira No lo puede controlar Está molesto evidentemente No lo puede controlar No lo puede controlar Y no sabe cómo hacerla callar Mira la mano detrás Terrible Como diciendo ¿A qué hora te callas? No nos dimos cuenta El público común y corriente De que esta cosa ya Venía re mal Y lógicamente Que ha terminado tan mal Yo lo mencioné En la radio Hace seis meses ¿Ah sí? Sí lo mencioné En un programa de radio Pero bueno Fue muy leve Entonces Pero bueno Y veamos cuando ella declaró ¿No? Tenemos las Tenemos a Vanessa Terques A ver Yo ya no sé ¿Quién es George Forsay? Aparte del melodrama ¿Qué más ves? Porque ella es Ella es histriónica Etcétera Pero hay algún Hay un detalle interesante En la construcción De oraciones Ella no titubea Y cuando tú vas a pescar Una mentira Tú tienes que evaluar La construcción de oraciones Lo que yo le reclamo Como periodista Es por qué hablo tan tarde Por qué se demoró tanto Si es que esto pasó ¿Por qué no lo dijo antes? Eso es uno Dos Cuando ella dice Él me ruptaba Él hacía tal cosa La oración es completa Y ella puede liberar Lo que tú quieras Pero el discurso es completo Y lo que está diciendo Sus gestos de los ojos Con la boca Tienen una coordinación Para mí Son certeros O sea Ella lo que está diciendo Pero es que ella se lo cree Lógicamente No, no es porque se lo crea Por más que ella sea actriz Magali Cuando está hablando El cuerpo no puede mentir A nivel discurso Totalmente certero para mí Ok Nosotros nos quedaríamos Toda la hora Analizando Estas Estas Digamos Gestos No verbales Pero sin embargo En tiempo de televisión Están tirando Gracias Y tenemos que pasar Al carro de la foca Tenemos que pasar A otros temas A A A A A A A A Vargas Entonces te agradecemos Realmente Muchísimas gracias Muchísimas gracias Quería invitar a la opinión pública Magali El libro se presenta El 20 de julio A las 6 de la tarde Este es Mienteme si puedes Mienteme si puedes 20 de julio A las 6 de la tarde En la feria de libros Están todos invitados Muy bien Muchísimas gracias Gracias